Estamos registrando esta columna el viernes 29 de septiembre, faltan pocos días más para las elecciones de medio término. Lo habíamos señalado en alguna oportunidad, que no había que descartar que comiencen a conocerse, como bien está sucediendo ahora, algunos indicadores económicos, que bien no van tanto a lo micro, pero sí a lo macro, muestran mejorías en una situación que todavía, obviamente, dista de ser la más deseable materia de crecimiento e inversión, pero que al menos está mostrando una tendencia. El tema es cómo va a impactar en los próximos días, cuando la gente vaya a las urnas, si va a ser muy diferente el impacto o muy diferente lo que va a suceder el 22 de octubre respecto a lo que sucedió en la PASO. Hay una coincidencia entre los analistas en que podría revertirse la exigua diferencia que se dio en favor de la expresidenta en Provincia de Buenos Aires, en favor de Esteban Burrich, de Cambiemos. Pero, además, hay que comenzar a mirar a futuro. Supongamos que ese sea el panorama, que ese sea el escenario más probable, que nuevamente el oficialismo tenga resultados similares o incluso una ventaja mayor. De todos modos, no va a ser mucho lo que va a cambiar en el esquema parlamentario que de eso se trata. Estamos renovando legisladores en las dos cámaras nacionales. Por eso, si usted recuerda, hace una semana, en el caso específico de la educación, dijimos que se iba a necesitar un acuerdo. Y hay otros temas pendientes en lo institucional, en lo político, que también seguramente hay otros observadores que están señalando que se va a necesitar un acuerdo. Por estas razones, por lo económico y lo político dicho hasta el momento, les recomendamos que repasen, escuchen, las notas que hicimos con Fausto Despotorno, economista, y con Raúl Aragón, analista político, con quien además abordamos temas estructurales a futuro, no solamente lo coyuntural. Y no podemos dejar, por supuesto, ver en qué contexto internacional está la Argentina. Por lo menos, un contexto que lo tiene nuevamente a Estados Unidos y a Donald Trump de protagonista en sus diferencias con Corea y ahora con Cuba, y Europa con un nuevo esquema, estamos a horas de saber si se hace o no el referéndum en Cataluña, si puede haber una secesión, y los cambios que se han dado internamente en lo que es la locomotora de la economía europea, que es Alemania. Por eso, en este caso, les recomendamos también, estar en nuestra página, escuchar y repasar la nota que hicimos con el analista internacional, Carlos Perellana. ¿Por qué decimos esto? Porque, insisto, no solamente como pasa en otras sociedades, lo señalaba yo en el programa de esta jornada, se ve en el ombligo, tenemos que ver en detalle, no solamente lo que sucede fronteras adentro, fronteras afuera, para no equivocarnos en el diagnóstico y que cualquier acuerdo interno que procure recuperar a la Argentina esté ubicado en un acertado diagnóstico del contexto internacional. Gracias.